Memes de Stranger Things número 33 Aclaración, si no has visto la tercera tempo... Nah, no es cierto Bien, antes de empezar, saludos a Malulis18, que es nivel Dios, a Matías Parra, que es nivel 2, y a Sofía Flores, Frida, Manuel, Jacqueline y a todos los miembros del canal Y empecemos con los memes Cuando ni tú y tu amigo llevaron la cartulina y a él se le ocurre matar al profesor Ya no sé si esto es una buena idea ¿En serio? Y yo siento que es la mejor idea que he tenido en el verano Te pasa, Nancy, te pasa, Nancy Tu amiga, oye, ¿en serio regresaste con tu ex? Tú Sí, quiero probarlo, de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para tu examen final? Yo, estoy listo, estoy más que listo, de hecho nací para esto Primera pregunta del examen Cuando te acabas de despertar y te prenden la luz del cuarto Cuando me ahogo con mi propia saliva Otro meme que es un clásico, pero que no puede faltar Bueno, a tu amigo ya lo dejaron en visto, pero le sigue mandando mensajes Idiota Yo haciendo la tarea Yo haciendo teorías de lo que podría pasar en la cuarta temporada Ah no, si es cierto Mi cerebro ¿De verdad vas a volver a escuchar la canción de los memes de Stranger Things por milésima vez? Yo Sí, quiero probarlo, de nuevo Mi gato empieza a maullar Miau Miau Yo respondiéndole Miau Mi gato ¿Cómo estás desde los rusos? No sé ¿Lo hablaste de ellos? No soy yo Cualquier persona, soy muy hábil en esto O sea, nadie es mejor que yo, wey Un niño asiático No Cuando el maestro te dijo que el examen iba a estar fácil Pero estaba más difícil que el misterio de las revistas de Max Mentiste ¿Por qué mentiste? Cuando tu mamá le está pegando a tu hermano Y Hora de ver el espectáculo Y escriban en los comentarios si saben quién dice esta frase Nunca me di por vencido Te llamé cada noche Ok Esto aquí es el video, saludos a todos los miembros del canal Son lo máximo Dale un city like Y suscríbete Y únete Y sígueme Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós Ay, por favor, la luz